En alerta se encuentran las autoridades de salud de Barranca Bermeja ante la llegada de un nuevo vector denominado el hadis albictus o mosquito tigre que transmite enfermedades como el chikungunya, dengue y zika y que según estudios ya se habrían encontrado larvas de este mosquito en los humedales de la ciudad. Ya han sido encontradas larvas de albopictus o más conocido también como mosquito tigre en la ciudad, entonces ya estamos frente a dos vectores, ya no es solo el hadis albopictus, sino también tenemos albopictus. Frente a esto pues también estamos buscando, ya se hicieron los aislamientos de larvas a efectos de establecer si se trata de hadis albopictus o algún nuevo vector teniendo a consideración que son muchos tipos de mosquitos los que pueden ser agente vector de transmisión del virus del dengue. Y es que la muerte de una mujer y un hombre en las últimas semanas en la comuna 3 quienes presentaban fiebres altas está siendo estudiada para conocer en detalle si se trata de un dengue grave. Ya se adelantan las investigaciones correspondientes para conocer las causas del deceso de estos dos ciudadanos barranqueños. Con la muerte del día sábado 8 de febrero de una adulta de 32 años y el día 10 de la muerte, el fallecimiento de un hombre de 52 años, los dos de la comuna 3 de Barranca Bermeja, uno residente en el barrio San Judas y el otro residente en el barrio La Floresta, en donde se tiene la sospecha de un caso, dos casos de muerte que están pendientes de confirmar por dengue grave. Ante esta situación las autoridades adelantan todo un plan de prevención en la comuna 3 que por su ubicación y al estar rodeada de humedales es vulnerable a la producción de mosquitos que transmiten estas enfermedades. Bueno, en el momento y dentro de los trabajos de campo, en el día de hoy estamos ya iniciando formalmente la fumigación, se van a fumigar nueve cuadras a la redonda dentro de las viviendas de estas dos personas que fallecieron para efectos de tratar de erradicar los sancudos adultos infectados y que pueden ser responsables de la transmisión de dengue en estas personas. El Secretario de Salud pidió a la comunidad también estar en alerta y tener en cuenta todos los protocolos de prevención y en caso de presentar fiebres altas por más de tres días, asistir de inmediato al médico.